Sabes que de todas formas, aquí no me voy a meter otra vez. El árbitro hace su trabajo y nosotros intentamos hacer nuestro. Ya está. Vi la jugada. Bueno, a nosotros parece que hay algo, pero bueno, al final el árbitro ha decidido otra cosa. Era una opción. Yo creo que jugamos de esta manera ya dos o tres veces. Y hoy era la opción. Queríamos un poco más de profundidad con nuestros carrileros. Y bueno, yo creo que solo para contestar de tu pregunta es la opción de hoy. Porque al final ganamos. Es verdad que luego, yo creo que de todas formas, el dibujo, lo que hacemos, la opción que tenemos, siempre hay algo positivo para nosotros. Hemos tenido dos o tres ocasiones antes de encajar el gol, sobre todo los cinco o diez minutos de la primera parte. Bueno, no metemos el gol, pero hay que pensar y no creo que el sistema cambia mucho. Lo más importante es nosotros creer lo que hacemos, lo que el partido te exige. Y bueno, luego podemos cambiar y cambiamos. Y el partido también cambió con los cambios también. Bueno, al final, al final era importante para nosotros sumar hoy tres puntos y seguir en la pelea. Bueno, a lo mejor, como tú dices, los rivales. Es verdad que, bueno, por ejemplo, hoy el Elche, yo creo que es un equipo que defiende muy bien, que se ha metido atrás, con dos dañinas de cuatro y con los dos delanteros, trabajando mucho. Y bueno, son fuertes físicamente. Yo creo que nos ha costado un poco, pero siempre, de todas formas, con todos los equipos que se cierran atrás, siempre te cuesta como equipo, a todos los equipos. Pero bueno, esto no va a cambiar. Es nosotros tenemos, es nosotros que debemos encontrar la solución jugando contra un equipo que defiende bien. Y bueno, al final encontramos el hueco, con paciencia y con ritmo. Yo creo que los cinco minutos, perdón, que los cinco o diez minutos de la primera parte también hemos tenido dos o tres ocasiones. Y al principio de la segunda también, yo creo que... Y luego cuando miras las dos jugadas, yo creo que es esto. Nosotros cuando metemos ritmo, cuando jugamos con ritmo, pero teniendo paciencia con el balón, yo creo que hicimos dos muy buenas jugadas de gol. Y hay que creer más. Es verdad que es más complicado cuando juegas con dos líneas de cuatro atrás y tenemos que, digo, tenemos que encontrar nosotros el hueco, pero sin volvernos loco, porque es verdad que nos cuesta contra ese equipo que juegan atrás.